Seguimos en Autoexecuto y nos vamos ahora al segmento del motociclismo porque KTM de la Argentina decidió recibir en las oficinas del grupo Simpa al flamante campeón del Dakar 2023 en la categoría motos. Por supuesto estamos hablando del argentino Kevin Benavides. Allí estuvimos, él nos cuenta lo siguiente acerca de su participación en la máxima categoría del rally internacional. Bueno fue un Dakar realmente muy ajustado en el cual después de 15 días de competencia estábamos simplemente a 12 segundos para la última etapa y ese día me levanté sabiendo que lo podía hacer pero la carrera se gana cuando se baja la bandera así que salía enfocado a hacerlo lo mejor posible del kilómetro cero hasta el 140 de ese día que era la etapa y lo di todo, di el 110% mío y bueno lo logramos, lo conseguí con muchísimo esfuerzo y sacrificio obviamente pero bueno soy campeón del Dakar nuevamente por segunda vez. ¿Momento más difícil? El Dakar en sí es difícil, todos los días tienen sus días pero bueno el día que encontré a Matías Wolner un piloto de mi compañero de equipo que estaba en el suelo y tuve que parar a ayudarlo y salir de ahí también fue bastante difícil. Bueno era lo que yo quería lograr, cuando fui a KTM fui con el desafío de ganar justamente el Dakar con otra marca y lo conseguí entonces creo que eso hace que nada que sea más emocionante todavía el triunfo y bueno veremos qué es lo que viene ahora para el futuro. ¿El desafío ahora es el campeonato mundial? Sí, vamos ahí obviamente por el mundial, empecé ya bien, el Dakar es la primera fecha de este mundial que serán cinco fechas en el año así que bueno trataremos de darlo todo en las que queda.